hola chicas bienvenidas a un nuevo videito aquí en su canal aquí con su amigo divoneos para los que no me conocen pues yo soy divoneos oficial y aquí les muestro lo que es un diseño más ahora en este su canal y bueno aquí como pueden ver por los errorcitos que todos tenemos o que algunos llegamos a tener no creo que todos pero pues en mi caso yo sí lo tuve como pudieron ver al principio del vídeo se me cayó la perla de acrílico pues del pincel y la recogí rápidamente del cristal donde me apoyo los dedos para estar haciendo lo que es la aplicación del acrílico y bueno ahora si aquí el vídeo está un poquito más adelantadito aún así es un poco largo pero esperando que les guste este es un diseño rosa castilla la verdad la cámara no aprecia muy bien el color pero la verdad está súper súper padre aquí como pueden estar viendo estamos aplicando una perla demasiado grande en el área de cutícula esta la voy sellando con la pura punta del pincel chicas esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tenerlo y hacerlo este formarlo parte del hábito de la aplicación de presionar bien las perlas del área de cutícula para irlas sellando desde un principio ya una vez que está que la estuve sellando como pueden estar viendo ustedes aquí pues voy dando pinceladas para acomodar la perla porque como estoy utilizando lo que es un monómero de secado rápido que es el de fantasíneos pues a veces se me seca un poco más rápido entonces tengo que difuminarlo más más a prisa aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo la aplicación con el acrílico transparente porque aquí vamos a hacer un diseño más adelante lo van a estar viendo ustedes y desde área de cutícula hacia área de punta lo vamos a estar aplicando con acrílico cristal también como les les menciono en todos mis vídeos chicas si no están suscritas y se quieren suscribir aquí formar parte de esta familia y este pues aprender un poco de lo poco que les pueda ayudar a enseñar aquí en lo que son mis vídeos pues las invito a que se suscriban a que le den un clip a la campanita de notificaciones y que le den un súper like o un dislike a este diseño si les gusta y si no les gusta pues una manita abajo y bueno también síganme por instagram en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi página y pues vamos a comenzar a narrar lo que es las siguientes aplicaciones aquí en el dedo medio vamos a estar colocando otra otra de las mezclas que me estuvieron mandando la verdad estas mezclas me súper encantaron muchas gracias a la persona que me las mandó hasta ahorita no he visto en los comentarios que me hayan dicho que me la hayan quien me la haya mandado pero pues muchas muchas gracias de antemano te lo digo muchas gracias me encantaron tus mezclas la verdad tienes una imaginación súper padre y pues bueno esta mezcla la estamos aplicando desde área de cutícula hacia áreas hacia área de punta lo más uniforme posible chicas como pueden ver tiene una decoración un poquito grande pero solamente es muy 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 poca la decoración además es pequeña y se maneja súper súper padre lo que es la mezcla ya una vez de haber aplicado la perla en el área de cutícula voy a aplicar una más aquí a media uña pues como medio tip y la voy a difuminar hacia ambas partes para dejar el color más uniforme que se vea un poquito más tupidito para que la uña se aprecie lo mejor posible ya después de haber aplicado lo que es la mezcla vamos a empezar a retirar por retirar como pudieron ver el exceso del área de piel y aquí en el dedo del índice como pueden apreciar pues vamos a estar aplicando la la el color rosa castilla la verdad como les digo la cámara no le hace el fuerte al color pero la verdad está súper súper bonito este color me gusta bastante aquí como pueden ver ustedes si no limpian su pincel muy bien vean qué es lo que pasa si no cambian la servilletita vean lo que pasa se les llenan de poquita pues de la mezcla anterior que hayan aplicado pero eso a mí no me interesa ahorita en este momento porque con esta otra perla se tapa lo que viene siendo la decoración que se me pudo haber ido de más y bueno aquí ya solamente estamos difuminando la perla de igual manera me la llevo hacia área de cutícula presionándola muy bien con la punta del pincel ahí como pueden ver toque piel pero aquí la llego a retirar y después de esto vamos a aplicar otra perla un poquito más abajo para rellenar lo que es esa área y dejar el acrílico lo más parejo ya que en esta ocasión este color no lo vamos a estar encapsulando aquí por eso ustedes están viendo que lo estoy dejando un poco grueso porque aproveché para darle el grosor suficiente recuerden que cuando son colores sólidos pues muchas veces no los llegamos a encapsular y bueno ya una vez de haber aplicado el acrílico de color vamos a empezar a encapsular esta uña que es la del dedo medio esta es la única uña que vamos a estar encapsulando porque porque pues es obvio tiene mucha decoración si no la encapsulamos y la limamos así directamente vamos a destruir todo lo que es la decoración la vamos a raspar y el diseño no va a lucir nada bonito y bueno aquí estuvimos aplicando una perla un poquito más abajo como en el área de peralte y después lo difuminamos ligeramente de lado a lado y hacia área de punta y por último vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula esta perla el área de cutícula es un poquito más grande y más húmeda mis chicas aquí recuerden que siempre debe ser un poquito más húmeda pero también ustedes se pueden ayudar con la gravedad volteando el dedito hacia hacia 45 para que el acrílico les corra hacia área de punta y jamás les corra hacia área de piel bueno aquí les muestro las uñas como es que quedaron y esta es la mezcla que estuve utilizando esta mezcla es de las que me mandaron hasta ahorita no sé quién me la mandó pero pues bueno está súper bonita y muy agradecido aquí vamos a empezar a limar vamos a quitar residuos de faldones y después vamos a darle limado a los laterales dándole la forma picudita a lo que son las puntas estiletos recuerden que como les dije en el vídeo anterior o en el antepasado este las puntas estiletos se caracteriza por ser muy puntiaguda entonces así es como tenemos que limar como en sesgado y darle esa punta pues que caracteriza a esta uña recuerden que estos diseños chicas también son diseños que yo les traigo a compartir pero no quiere decir que si yo la hago en punta estileta ustedes la deben de ser igual no usted la pueden hacer en cualquier tipo de punta en cualquier largo de uña que ustedes gusten y como más prefieran cambiar o poner los colores a su gusto yo solamente son ideas que les traigo aquí a mostrar y pues bueno aquí solamente estamos puliendo la uña para darle finalizado lo que es la limada y la pulida para después limpiar con alcohol y mi bledo esto es lo que yo hago chicas rocido alcohol y limpio con el bledo muy bien para dejar fuera de residuo de de cualquier tipo de polvo y pues vean qué bonita se ve la aplicación ya limada y pulida ya después de limpia la verdad si tú haces una aplicación bonita desde el principio te aseguro que te vas a ahorrar súper súper o sea mucho mucho tiempo en las aplicaciones tus aplicaciones van a ser súper súper rápidas y pues bueno aquí vamos a empezar a decorar la uña del dedo anular en esta ocasión vamos a hacer un 3d con el mismo acrílico rosa castilla que estuvimos utilizando en la siguiente en las anteriores uñas vamos a hacer un 3d les voy a enseñar lo que son dos flores creo vamos a hacer dos flores media raritas no van a ser como las que siempre les acostumbro a a compartir en cuanto lo que es cuando les hubo diseños de 3d esas florecillas son un poquito más grandes son un poquito más extendidas un poquito más planas más flat como le quieran decir pero la verdad chicas la verdad este se ve hermoso este diseño me gustó bastante por esta uña acento ya que la uña acento nunca la había hecho cristalina ni mucho menos con 3d entonces hoy se me ocurrió hacerla me gustó se me me la imaginé antes de empezar a hacer lo que es el vídeo y pues bueno aquí solamente vamos a estar haciendo las florecitas recuerden que para hacer las flores chicas estas flores son básicas son flores de que cualquiera cualquier persona cualquiera técnica en uñas que seamos que sean principiantes o que ya seamos un poquito más avanzados las podemos hacer chicas solamente yo les recomiendo que usen acrílicos para tercera dimensión yo todos los acrílicos que son de color o sea sólido colores sólidos que no traigan decoración son para mí son para tercera dimensión claro hay unos que tienen como que más de secado rápido y hay otros que si se llegan a escurrir un poquito más como en esta ocasión este es de secado rápido entonces pues me gustó bastante y bueno aquí como pueden ver estamos terminando de aplicar el último pétalo aquí yo pues puse dos perlitas mientras se secaba una fui aplanando la otra y así sucesivamente ya una vez haber hecho la primer flor vamos a estar haciendo otra florecita más área de cutícula de dos pétalos ya fuera de cámara le puse le agregue creo que otro pétalo y agregue otra florecita más hacia abajo pero si les voy a mostrar lo que es la decoración más adelante también lo van a estar viendo la decoración que estuvimos utilizando a mí la verdad este diseño me gustó bastante esperando que ustedes también que lo compartan en sus redes sociales o este con sus amigos o amigas familiares y con lo que gusten con eso recuerden que me estarían ayudando bastante en compartir los vídeos yo no les pido nada a cambio solamente que me los compartan y este bueno aquí ya estamos aplanando el siguiente pétalo tratándolo de abrir con la punta del pincel este pincel que estoy utilizando para la tercera dimensión es el de pure color es el número 5 y lo pueden encontrar en ebay o en amazon aquí ya una vez de haber terminado la tercera dimensión vamos a empezar a decorar vamos a decorar con este cristales que son el clon del swarovski y vamos a empezar a poner también en algunas diferentes partes de la uña y para el centro de las flores vamos a estar ocupando este lo que son balines en rose gold y dorados estos balines la verdad me gustan bastante me lo regaló una de mis suscriptoras también a tonancin algo así se le llama se llama ella muchas gracias amiga yo recuerden que yo todo lo que ustedes me regalan lo que ustedes me llegan a mandar o enviar yo siempre los utilizo chicas porque yo sé el esfuerzo que ustedes hacen para poderlo enviar o comprar sus cositas y mandármelas entonces yo por eso siempre trato de usar las cosas que me que me envían y bueno como les dije pues aquí vamos a empezar a decorar los centros de las florecitas con algunos tipos de balines para las personas que me dicen que como le hago para acomodar los balines o para decorar con los balines que se les hace muy difícil solamente ustedes con un palillo de cera este si no se les pegan mucho en el palillo de cera un tele poquito y el de ese con el que le han finalizado a lo que es la uña acrílica y con eso se les va a ir pegando y ya el momento de ponerlo en la uña o en la decoración que ustedes vayan a estar aplicándola pues va a ser súper súper fácil chicas así que eso es un tip que yo les puedo pasar a dar y bueno ya aquí en otros puntos estratégicos o en algunos huequitos vamos a estar aplicando cristales ay perdón chicas unos cristalitos en número 5 porque como pueden ver los huecos son un poquito pequeños entonces vamos a colocarlos en pues son cristales pequeños y en donde sea más grandecito el hueco pues un poquito más grande y bueno ya después de esto este vamos a empezar a hacer la aplicación del gel la uña está transparente no les no les mostré cómo le apliqué el gel puesto que se me hizo un poquito más tedioso por los espacios que tienes que ir cubriendo y todo eso entonces este vídeo chicas se me había hecho súper largo pero gracias a dios pues tiene la opción de adelantar de ponerle velocidad a lo que es el vídeo pero no crean este esta aplicación no no adelanta mucho o sea se ve más o menos como que a la velocidad realmente que es un poquito más adelantadita pero pues bueno aquí estamos utilizando el gel de elegance como les digo a la gente de chihuahua se los súper recomiendo y vamos a dar finalizado estas uñas ya después de finalizarlas de darles el de aplicarles el gel vamos a meter a lámpara yo en mi caso lo meto por 60 segundos es una lámpara de 48 watts led uv y bueno yo solamente lo meto por un minuto por un minuto son 60 segundos y después de eso les pongo aceite de cutícula y les muestro el resultado esperando que les haya gustado esperando que les haya pues gustado bastante lo que es este diseño este vídeo y que me lo compartan chicas y le den mucho cariño con muchos like y vean este diseño aquí la cámara ya capta un poquito más el color rosa castillo vean lo que hermoso diseño la verdad a mí me encantó bastante esperando que les guste a ustedes y pues así les voy a ir trayendo más diseñitos del día a día recuerden que yo subo un vídeo día a día entonces trato de ser constante para que ustedes tengan pues de dónde escoger de dónde mirar o agarrar opciones recuerden que siempre agarren lo que les sirva y lo que no pues ahí dejen los chicas no es necesario de estar agarrando lo que no les sirva y bueno aquí como pueden ver pues ya las uñas están súper súper terminadas y pues nos vemos en otro vídeo yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo vídeo Chayito Valdez Chayito Valdez